Salí de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias, vivencias y las de otros miembros de la secta a la luz del mundo. En cada episodio te platicaremos cómo fue nacer, crecer y eventualmente salir de ahí. Acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas. Hola, hola, bienvenidos a su podcast Salí de una secta. Hoy estamos muy felices porque este miércoles apostota va a tener nuestro primer invitado y nuestro primer invitado es nuestra nueva amiga Di y queremos que se presente porque este capítulo va a ser muy padre porque vamos a hablar acerca de la comunidad LGBT en la luz del mundo y queríamos invitar a alguien que nos pudiera contar de su experiencia muy única y que pues a ver, a ver, yo voy a dejar de hablar y voy a dejar que te presentes con nuestro público. Sí, hola, muchas gracias. Mi nombre es Vi, como dijo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sí, para mí es un placer estar aquí con ustedes ahora. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio que las dos presentan, la oportunidad de poder hablar libremente y sin miedo a nada en realidad. Muchas gracias de nuevo. Que es lo más importante porque para nosotros era muy, muy valioso que si íbamos a tocar este tema fuera con una persona que lo haya experimentado de verdad, o sea, porque nosotras realmente no vivimos lo que era ser totalmente oprimido y lastimado por la doctrina de la luz del mundo siendo una persona LGBT, o sea, llámese gay, lesbiana, homosexual. Entonces queríamos que viniera a platicarnos un poquito sobre su experiencia y yo creo que más que nada para enriquecer este lo que muchos no saben, lo que muchos no conocen y hasta a lo mejor apoyar a quienes estén dentro ahorita y que estén viviendo esa situación que tú la conoces perfectamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Este es un tema muy tabú en la iglesia para que los miembros con libre, con libertad se sientan este de poder, aunque sea expresar la palabra, este, me siento diferente sin que sean juzgados, ¿verdad? Este, lo viví en carne propia, sé que no soy la única, estoy casi segura que hay muchos más miembros que igual y ya salieron o que siguen ahí en esas bancas con el mismo temor de traer esto al temazo. De nuevo, para mí es un placer poder compartir este mi experiencia. No sé si ustedes quieran darme el renglón de cómo. Sí, claro, 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 nosotros te vamos a decir. Sí, este, pues miren, yo les había comentado que yo en capítulos anteriores yo les había comentado, pues yo soy bisexual, ¿no? Pero es que la experiencia de ser bisexual a fin de cuentas me daba, o sea, yo lo voy a decir así, un privilegio de poder decidir y en la luz del mundo el poder decidir, o sea, o sea, es un privilegio súper grande, ¿no? Digámoslo así, que no todo el mundo tiene. Y en este caso, nuestro, esta, perdón, es que estoy así como de que. Estamos nerviosas, es la primera vez que tenemos invitada. Sí, o sea, de verdad, es que nos sentimos muy felices, la neta, nos sentimos muy felices, nos sentimos muy nerviosas, este, pero vamos, va a salir, va a salir el capítulo. La historia de B es una historia muy, muy fuerte y muy, muy real. Muy real, pero para, muy real, que siento que muchos que no viven en la luz del mundo y hasta gente que vive en la luz del mundo, pero nunca estuvo en contacto con personas que sentían diferente, que vivían, o sea, este tipo como de vidas diferentes, o sea, no se imaginan, no se imaginan, o sea, lo difícil que es. Queremos empezar que nos cuentes cómo era, cómo fue tu vida, o sea, cuando tú te diste cuenta que tú sentías diferente que los demás, qué fue lo que sentiste, ¿no? A ver, platíquenos. Ah, claro, sí, sí, no, pues, mira, yo, yo lo nací en la iglesia, yo llegué a los nueve años a la iglesia, en el tiempo de Samuel Joaquín. Para ese entonces, el tema de homosexualidad no, 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 en mi mente no, no captaba bien porque no sabía qué significaba. Sabía que mi atracción hacia el mismo sexo desde muy niña lo supe. En varias ocasiones en la escuela intenté decírsela a una niña y corría y se iba y yo, like, ok, esto no está bien, no, no debo de decir eso. Entonces, lo que era fuera de la iglesia sabía que, bueno, no era normal decirle a otra niña que me gustaba porque había como un poco de... De tabú. De tabú, sí, ajazo. Dije, bueno, pues, y mucho menos ahora en la iglesia, ¿verdad? Porque nunca, nunca en realidad miré a las hermanas con ningún tipo de deseo, siempre como son mis hermanas en Cristo. Entonces, este, cuando escuché el tema por primera vez fue en la santa cena, en una de las santa cenas que en las preparaciones ya ves que dan dos, dos, casi dos semanas de preparación, de diferentes temas en, en cada oración. Y recuerdo que cuando lo escuché por primera vez, no recuerdo el encargado, pero era a través de una transmisión porque todavía estaba niña. Y habló con tanto coraje. Perdón, perdón, perdón. Habló con tanto este coraje, recuerdo ese encargado que, que Dios abominaba la homosexualidad, y que el hombre que se metía con hombre era, era este, vómito, ¿verdad? En los, en los ojos de Dios. Entonces recuerdo haber dicho, oh, wow, you know, entonces no puede, esto no está bien, yo ni, ni debería de estar sintiéndome así. So, es cuando empiezo yo a, este, to suppress, ese sentimiento. Lo suprimes. Exacto, sí, lo suprimo. No lo vuelvo, intento no darle mucho pensamiento. So, me, 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 me una a los estudios de los niños. Para empezar, cuando llegamos a la iglesia, no, era muy fan de, de la iglesia porque veníamos de una iglesia de Pentecostés. So, entonces, este, no me parecía que no había instrumentos, solamente voces. So, fue un, un, este, un acomodo para mí. Entonces me uno al, al estudio de niños, me involucro, este, empiezo a cuestionar unas cositas ahí que no me parecen y, pues, para mi sorpresa me castigaban por, por cuestionar simple, simples preguntas. Entonces, ahora imagínate cuestionar lo que estaba sintiendo por adentro. Eso me daba temor. So, no, nunca lo hablé con nadie. Era un sentimiento que yo solamente sabía, pero que constantemente en mi, en mi oración, ya sea si estábamos ahí en la de nueve o en la de seis o en la dominical, era decirle a Dios, quítame este sentir. No sé qué es, no sé qué significa, pero yo no lo quiero. Quítamelo. Yo no, yo quiero poder mirar a un hombre y sentir diferente. Y imagínate, soy una niña de nueve, diez años. ¿Quién, quién está pensando esto? Sí, o sea, porque desde tan chiquita tenías tú que sentir que tenías que ser otra cosa totalmente diferente a lo que tú eras para ser aceptada o para ser como amada, para ser amada por Dios principalmente y que fueras como no fuera algo que te causaba como tanto miedo a ti. Exacto. Sí, es que siento como que te, te satanizan, o sea, sentimientos como tan, tan tiernitos. O sea, imagínate de una niña y te hacen sentir que es algo como sucio, que es algo malo, te hacen sentir mal contigo misma. Sexualizan mucho, siento, como a los niños. Sí. O las ideas que puedes tener tan chiquito, porque ellos lo miran como algo muy sucio, algo muy sexual. Sí, exactamente, no lo pueden mirar ni con ojos de, oh, es eso más simplemente amor, ¿verdad? Tiene que haber algún tipo de acto sexual para que, y no para que hablen tan, tan feo. O sea, imagínate escuchar, eres vómito para Dios. Es like, ok, no, pues yo no quiero ser vómito, you know, porque eres niño y tu imaginación, al menos yo lo imaginaba así, voy a, me va a vomitar. Entonces, este, so, ahí fue cuando empecé a, a ponerme más activa en lo del coro, eh, viniendo de, de una mamá muy estricta, eh, donde todo era en acuerdo y en, y como de, como dice la palabra de Dios y, y aquí estoy, aquí, acá. Eh, nunca intenté platicarlo con nadie. Ah, recuerdo que cuando tuve la primera conversación, ya después, años después, con una amistad, que era hija de un encargado, bueno, es hija de un encargado, y este, fuimos muy buenas amigas y, no sé, me sentí con, dije, bueno, ya, al parecer me entiende. Y ya tenía yo, haz de cuenta que, trece años, trece, sí, porque era antes de, de mis catorce. Y salimos a comer y recuerdo que le dije, eh, te quiero comentar algo que no le he dicho a nadie y no sé cómo me vayas a mirar después de esto, pero, eh, de tanta oración que he hecho, de tanto de pedir, este sentimiento no lo logro sacar. Le dije, y no es nada porque pienses, quiero que pienses que es para ti, sino es porque necesito decirlo. Sí. Y recuerdo que ella dijo, no, pues, pues, ¿qué es? Yo, no, que, este, ¿qué puede ser? Y ya le dije, mira, este, desde muy niña, eh, siempre he tenido la atracción hacia las mujeres. Y así lo dejé, like, y se quedó en silencio y, y este, y se me queda mirando, y no te miento, como por, like, dos minutos, no dijo nada, nada, yo temblando, like, ¿qué, qué hago? Y le, y me dice, no puedes estar sintiendo esto, esto no es de Dios. Dijo, más porque tú quieres ser obrera y quieres servirle a, al apóstol de Dios, que en ese entonces era Samuel. Y le digo, yo sé, yo sé, pero te, te lo juro que, que estoy haciendo lo posible, y sé que esto no le va a agradar al, al siervo de Dios. Y ella, no, pues, tienes que hacer algo, porque si no lo cambias, ya no me hables, no quiero saber de ti. Y era una niña como tú. Sí, exactamente, es like, ok, este, y le dije, ¿sabes qué? No, tienes razón. Voy a seguir diciendo mis oraciones, me voy a seguir involucrando. Estaba muy activa en el coro, salía la obra los sábados, entonces, este, vendía flores, trabajaba en el car wash, pro templo, este, estábamos constantemente en actividad, este, intentando cambiar el sentimiento. Y, y si había momentos donde no lo pensaba, porque estaba tan ocupado mi cerebro, pero eran esos momentos donde yo estaba sola, donde no podía contener el sentimiento, donde intentaba que me gustara un hermano, un joven de la iglesia, y no puedo, o sea, está, está, está súper cool el hermano, pero no me cae, like, no, no lo puedo ver más allá. Más allá que como un amigo, o alguien que te caiga bien, pues, o sea, no, no, simplemente no podía sentir eso mismo que sentías a lo mejor por una muchachita. Exacto, sí, era, era muy diferente, muy diferente, entonces, este, no, este, no volví a hablar del tema después de que lo platiqué con esa, con esa amiga, y, este, y aunque ella sabía mi secreto, sentía que me ponía un poquito más de presión, porque ella, este, una de las personas donde nos, me involucró mucho para estar cerca de, de Samuel, donde pudiéramos, este, servirle, cantarle, entonces, este, yo decía, ok, estoy haciéndolo bien, este, decía yo, cuando yo estaba enfrente de él, decía, espero y no vea este, esta, esta manchita que tengo, espero y no la vea, porque, sí, qué vergüenza, like, sentía, entonces, este, imagínate, o sea, trauma constante. Sí, porque me acuerdo que nos decían que él podía ver, ¿no?, que te podía ver como la condición en la que estabas, como lo que tú, como ejemplo, si echabas mentiras o si estabas pecando de alguna manera, como que te miraba como, como rayos X y podías saber cómo eres, entonces, me imagino la presión que tú sentías, o sea, yo me lo imagino, yo nunca estuve cerca de él, pero la idea de estar cerca de él, me acuerdo que yo pensaba, como que, imagínate que sepa todo lo que piensas o lo que sientes, qué terror, qué terror, porque lo ves como, literalmente, a la voz de Dios aquí, como, como que es, él sabe, habla con Dios, te puede condenar de alguna manera también, imagínate qué terror, yo, yo de verdad, me lo imagino nada más, y digo, wow, o sea, de verdad, no me imagino todo lo que tú tuviste que vivir en ese momento. Toda la presión por la que pasaste, y fíjate que, quiero hacer énfasis en eso de que comentabas, de que tú le pedías a Dios, o sea, tú en tu oración le pedías a Dios que te ayudara a cambiar, a quitar de alguna manera, como esos pensamientos, esos sentimientos que tú tenías, y, o sea, tú era, o sea, es algo que tú llegaste a escuchar, ya ves en las oraciones de, de, en las explicaciones, ¿no? Algo que tú llegaste a escuchar que tenías que hacer. Sí, oh, sí, este, pues, en los temas esos que había de homosexualidad en, en la Santa Escena, específicamente, decían que, que Dios, ah, podía cambiar el corazón, ah, inclusive decían que si alguien llegaba y era gay, que Dios lo iba a cambiar, entonces decía, ok, pues, entonces está fácil, la más necesito hacer oración, ah, pero no, no sé, no, o sea, era, de ahí más arte, más chair, no quiero que te daban, al contrario, te metían mucho miedo, o sea, el constante, Dios no quiere a los gays, y, ah, o si, o si en tu iglesia, por ejemplo, había algún tipo de, de característica en un miembro, no lo decían, no lo decían físicamente para avergonzarlo, pero estaba, oh, el hermanito que anda con aquel hermano, y entonces ya decías, oh, que no, yo no quiero ser esa persona que van a nombrar, entonces el constante miedo de no querer este poseer este vergüenza para la iglesia, ni para el apóstol que estaba en pie, y pues hacer lo que fuera posible y, o sea, no, no, que más te decía, ¿verdad? O sea, no, y pobre de ti que te fueras con alguien de que fuera del mismo sexo, porque ahora iban a enfrentar a tu familia, o sea, porque me sucedió ya después de que me fui, entonces como mencionábamos en el capítulo pasado te quitan como cualquier oportunidad de ser tú mismo, y de tener una identidad, de como encontrarte y más, si hablamos ya de como de, hablando realmente como de una identidad como en tu en tu, ¿cómo se dice? orientación en tu orientación sexual, o sea, es como que tristemente, como dices tú también luego aparte si tú de alguna manera decís, bueno, ya no quiero estar aquí, voy a salir también atacan a tu familia o sea, no eres, no eres tú la única persona que sale perdiendo, también es tu familia y lo que te queríamos preguntar también, de hecho, como pasando al siguiente punto es este, ¿cómo cómo sucede que tú como que tu familia se da cuenta o tú les cuentas lo que, como como tú te sientes o dentro de la secta ¿qué pasa en ese momento de tu vida cuando tú ya no puedes como esconderlo más? Eso, haz de cuenta que ya este me convertí parte del coro empecé a dirigir el coro de niños de grandes estábamos constantemente ocupadas con lo del coro y en una de esas no tuve una discusión con mi mamá y y lo más triste fíjate cómo son a veces dos miembros incluyendo tu familia que son miembros de la iglesia se les hacía muy fácil en vez de preguntar oye eres diferente se les hacía fácil mejor decir oh, la marimacha ahí viene la marimacha tu propia familia de sangre inclusive a veces dos miembros y como que tú que hice que lo notaron sí triste entonces tuve una discusión con mi madre y recuerdo que entramos al cuarto y me hizo la pregunta me dijo oye ¿a ti te gustan las mujeres? y yo no yo estaba asustada nerviosa yo creo que tenía 17 años fue cuando pasó esto y ella estaba muy molesta y me dice y me agarra y me arrincona en la perdón en el cuarto me arrincona en la esquina y de su coraje de saber y sacar la verdad o sea como que me empuja con su mano su puño el cuello para atrás con fuerza y eso ya me sentía yo como ya me tiene y me dice te estoy preguntando ¿a ti te gustan las mujeres? y ya le dije o sea como que sentí que estaba presionada y solamente salió el sí así hace cuenta como que salió de mí todo mi ser yo no lo pudiese contener más no pude no y recuerdo que me soltó y como con así con decepción miró para abajo y dijo yo sabía dijo yo sabía pero no lo quería comprobar y se salió y yo como asustada paniqueada con un montón de ansiedad qué va a pasar qué va a pasar y sale de mi cuarto sale para afuera y le llama al encargado al pastor de ese tiempo que era en ese entonces este lo voy a nombrar porque pues no tengo nada contra él pero pues espero que si alguien lo tiene de pastor la piense Pablo Pérez tenía yo en ese entonces y le llama y le dice hermano aire mi hija acabo de confrontar la situación yo hasta este entonces pienso que fue un set up porque verdad porque la necesidad de llamar le llama a él y le dice ya no sé qué discusión tuvieron porque yo estaba tan nerviosa que no podía ni pensar entra para atrás y me dice mi mamá todo va a estar bien todo va a estar bien dijo vas a el pastor quiere hablar contigo vas a hablar con él ok yo dije bueno pues ahora qué vergüenza qué va a decir y este y ya me lleva al siguiente día me toca hablar con el pastor y yo pues toda nerviosa casi avergonzada habían traído al tema una una compañera igual de la de la iglesia también que pensaban que estaba pasando cosas y y él y Pablo me dice o sea citan o sea a una persona de 17 años que para empezar nunca había experimentado su sexualidad la palabra sexo entonces se le hizo muy fácil preguntarme dijo oh este tú ya has tenido relaciones con una mujer y yo like ni sé qué es eso y no sé cómo y no sé qué me está preguntando dijo y tú has estado con una mujer no y dijo y has actuado en el deseo y no no he hecho nada y dijo ok y me me miró y me dijo tú sabes que esto es no está bien esto no le agrada a Dios esto es una tristeza para su apóstol dijo y más tú que le quieres servir dijo y que estás apuntada a la obra esto no no está bien y me dijo te voy a poner a prueba todo un año te voy a quitar el coro de niños te voy a quitar el coro de grandes no quiero que te juntes con nadie tú vas a venir a tu oración y hace cuenta que me estoy derritiendo me está quitando lo que me ayuda a como dijiste a to surprise el feeling ahora voy a no me está ayudando pensé yo entre mí todavía y me acuerdo que salí de ahí de esa plática y toda como no lo puedo creer y mi mamá dijo no esto es él dice que es una es una fe es una temporada tú esto va a cambiar y yo me acuerdo que me fui a la casa con destrozada porque no podía creer que el poder que tenía otro ser humano como yo sobre mí que yo primero el cuestionar si yo ya estaba teniendo relaciones sexuales un hombre adulto a una niña exactamente o sea que no podía creer lo que me había preguntado y pues que ahora todo iba a cambiar de ahí cambió definitivamente la relación que yo y mi mamá teníamos era ella un poquito más más cuidadosa con el que iban a decir especialmente porque yo había decía ella no es que tú eras directora es que tú es el otro y que como que yo tenía un estatus y yo like yo nomás estaba haciéndolo to to keep me busy sí entonces este o sea el lo que más me dolió fue el tengo tengo hermanos verdad lo que más me dolió fue el la separación por miedo a que los fuera infectar qué horror con esto entonces ahí sí lo sentí sí y lo que quiero hacer también énfasis es en el hecho de que todo es toda esta todo esto que nos acabas de contar todas estas pérdidas que tuviste todo este rechazo que tuviste todo hasta el hecho de que te hayan puesto en una situación incómoda con un encargado es simplemente por el hecho o sea de tú sentir algo o sea ni siquiera es por el accionar en ello como te dijo ya accionaste o sea no es nada más porque tú sientes o sea tú sabes dentro de ti que tienes o sea puedes amar a otra persona de tu mismo sexo ¿no? o sea es todo o sea no es por no hiciste nada o sea no o sea no hiciste absolutamente nada malo ninguna acción real o sea simplemente es el que tú sientes el que tú sabes y toda la humillación porque quieres o no o sea yo me imagino que tú lo sentiste porque te quitan el coro y todo el mundo se da cuenta sí oh sí sí llegaron las preguntas o luego los niños venían y me hermana Vanessa hermana ¿qué pasó? no nos va a dar o sea con qué cara los podía mirar me quebraba el corazón porque era era lo que más me gusta y el coro grande también ahora ya me fui de la banca del principio hasta la banca de mero atrás ¿verdad? porque es la banca donde te hacen sentir de lo peor en la de atrás ¿verdad? entonces las miradas de las hermanas de inmediato el juzgarme los chismes que luego empieza la gente como a hacerse sus ideas empiezan a inventarse sus historias porque luego no nada más se queda en la realidad ellos la empiezan a cambiar y empiezan a decir no es que yo la miré o alguien me dijo a mí y te hacen te humillan de todas las maneras posibles hasta que te tienen en el piso tirado casi te patean sí sí no te lo digo de corazón no hubo ninguna ningún ser en toda esa iglesia ningún hermano hermana que se acercara de corazón de corazón y me preguntara hermana ¿cómo está? ¿está bien hermana? ¿necesita algo? le pasó a nadie nadie al contrario eras ya todos queremos saber qué acaba de suceder ¿verdad? y luego para acabarla que el encargado se sintiera con libertad ahora de hablarlo en la dominical no físicamente nombrar los nombres pero decir esto no está o sea ya ya saben mejor hubiera dicho mi nombre ya de una vez exacto sí no hubiera dicho pararme hubiera dicho esta muchachita está haciendo esto y aquello sí sí y luego lo peor es que todo ese rechazo y todo ese hate que te avientan son miembros que luego conoces de toda la vida o sea que conoces desde niña desde niño desde que estás chiquitito o sea y te miran crecer y los miras tú o sea también igual como que crecer ¿no? envejecer y luego como que te empiezan a tratar bien mal de la nada o sea de cosas que ni siquiera saben que o sea ni siquiera saben que realmente está sucediendo solo saben que algo raro está sucediendo y de ahí sienten ellos como derecho de poder tratarte mal de poder rechazarte de poder hablar mal de ti inventar chistes o sea es bien feo porque es la gente que conoces de toda la vida exacto hasta tus amigos o tu familia sí sí exacto el puedo cerrar los ojos y mirarme te lo juro el bajar de las escaleras de la iglesia y salir con la cabeza agachada for nothing for nothing I didn't do nothing sí porque tú no tú no estabas haciendo nada malo ni siquiera a sus ojos o sea como de acuerdo a su doctrina tú no estabas haciendo nada malo y aún así te hicieron sentir como que tú fueras la peor persona que estaba ahí adentro sí sí es traumatizante traumatizante tener que caminar entre los hermanos y pues agachada y del lado de mi mamá porque ahora pues ya tenía que hacer eso ya caminaba con ella y ya vámonos luego al carro y ya vámonos porque no quiero cuestiones entonces el que pausé quizás la vida de mis hermanos por por no más querer ser yo también llevaba eso en mi conciencia el haber dejado los niños el coro de niños el coro de grandes el que ahora ya era oh ahí va la hermana quien sabe entonces este wow traumatizante de verdad sí y luego pues después de que sucedió todo eso de que sufriste todo es abuso a fin de cuentas o sea es hate o sea eso en como un montón de cosas negativas o sea cómo fue que sucedió que dijiste ok ya me voy a voy a dejar de asistir voy a dejar de asistir este y qué pasó cuando dejaste de asistir ah entonces haz de cuenta que me ponen a prueba eh y mi como que mi mi atención hacia lo de Dios ya empezaba como ya ya no esto ya no me no me gusta cómo me hacen sentir ah no me siento bien en mi casa estaba teniendo también problemas en mi casa y este y luego iba a la iglesia y tampoco eh recuerdo que estaba ya en el colegio ya me entré al colegio a mi primer semestre y yo pensaba mucho en ok no estoy no me siento bien no me hacen sentir bien incluí incluyendo las este cuando nos reuníamos con mi familia la familia de mi mamá también o sea como que ya era incómodo porque te lo juro o sea me hacía sentir como que o no te acerques mucho porque esto se puede contagiar ah y funny story ah estoy en el mi mamá estaba en el coro entonces me tocó esperarla para que fuera a estudiar era un martes y estaba estudiando yo estaba atrás esperando en la banca y las estaba viendo estudiar y pues pues yo digo bueno estaba viendo estudiar y yo dije hoy me voy a ir no me voy a ir no sé cómo lo voy a hacer no sé a dónde voy a ir ah pero yo me voy a ir so no me aferré a mi pensamiento salimos del estudio nos vamos llegamos a la casa me bajo del coche y digo ya me voy y mi mamá ¿dónde te vas? no ya me voy yo no quiero estar aquí yo no quiero saber nada de Dios ahorita yo estoy muy enojada yo me quiero ir y ella dijo ok te quieres ir está bien y dije nomás voy a agarrar algo y dijo oh no 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 tú no vas a entrar tú te quieres ir tú te vas con lo que traes traía 20 dólares en mi falda 20 dólares porque trabajaba so te había sacado dinero y so traía solamente 20 dólares ni mi cartera ni nada y dije bueno pues dijo ok so así te vas a ir no te voy a dejar llevarte nada so me voy y caminé toda la noche eran ya las 8 de la noche y caminé y me fui y me sentí liberada pero a la vez a la vez confundida del acto no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien le marqué a mi amiga del colegio le digo oye este mira no sé dónde ir y me dice hey qué estás haciendo en la calle vente para acá eso ya logré irme a su casa y ahí me estuve por unos cuantos meses y te lo juro lo primero que hice fue cortarme mi pelo más corto mis primeros pair of jeans los compré y me sentía me sentía bien me sentía como ok eso está me siento tranquila aún no podía decir con libertad mi orientación sexual porque yo no no sabía ni cómo se hacía todo esto eso era nuevo para mí pero no podía evitar pensar en la iglesia eso siempre había ese constante miedo si salgo y me lleva un carro me condeno nadie se va a dar cuenta la culpa no te dejaba no y no no me dejaba ni ni comer a gusto porque dije no hice oración eso está mal necesitaba hacer oración sí y imagínate o sea estaba en la escuela y decía bueno ahorita tengo que planear mi camino a la casa siempre con él siempre mirando mi espalda porque decía no me quiero condenar sí yo sé que que a lo mejor esto es ahorita algo que va a pasar y entonces este regreso a mi casa unos meses después porque mi mamá dice bueno si si eso quiere ser está bien pero regresa a la casa y yo ok si me va a aceptar todo va a estar bien no nada funcionó entonces este fue cuando dije yo voy a hacer el intento por reestablecerme de nuevo en la iglesia y y lo hago y no puedo ya sabía que mi mente ya no estaba ahí yo creía de corazón y creía que que samuel era de verdad el que era y que la iglesia era lo que era y que que yo iba a regresar sí que necesitaba irme por ahorita entonces ándale así ajá decía no yo voy a regresar este pero ese regresar siempre era tan tanta tortura porque pues en convivios así estábamos con amistades que había hecho y yo decía chin si llega ahorita alguien y y pues me golpea y o sea quien le llamo o sea no tenía quien llamarle recuerdo que una vez llamé a mi a mi amiga que la primera que le dije de 13 años y y me dice le digo oye pues estoy pasándola un poquito mal no me siento bien I'm feeling down y me dijo que bueno que bueno que te sientas así dijo porque para eso hacemos esa oración en las tardes para los salidos para que sientan el dolor y dijo y créeme que nunca vas a hallar felicidad allá afuera porque aquí debes estar dijo tú eres recibida y bautizada tú debes estar y me acuerdo que nomás le dije ok wow ya mejor no hubiera marcado o sea pero pues me dejó más peor porque ahora estaba no es que tiene razón y si es cierto yo oraba por esos hermanos que estaban allá afuera por inclusive por mis familiares que estaban salidos decía que no les diera Dios felicidad que la comida les supiera mal para que los hiciera regresar y ahora me estaba tocando a mí esa oración que tristemente o sea como nosotros platicamos sobre las características de las sectas y esa es una característica de una secta de un cult porque la realidad es que te dicen es que no vas a ser feliz allá afuera te vas a amargar y te va a ir mal vas a perder tu trabajo no vas a tener nada en tu vida sin Dios no eres nada sin el apóstol no eres nada y eso es lo que tú piensas dices todo lo que está sucediendo mal cualquier cosita hasta que te pegues en el pie es que Dios me está castigando sí o sea es bien feo porque sientes así como de que ay o sea no sé algo que me fue mal en ese momento pero me pudo haber ido igual de mal o peor cuando estaba ahí dentro de la secta pero me pasó cuando ya me salí y dices ay no es que Dios me está castigando pero es que en ese momento no piensas como lógicamente o sea lo que traes es el mucho miedo traes mucho miedo o sea dices es que qué tal como dices tú o sea a mí también me pasaba eso mismo de que cuando salía cuando salía así como la calle y decía ay no me vaya a atropellar un carro porque ahorita me voy directito al infierno directito ay no y luego ya como que cuando andaba más así como que traía shorts de repente o así y decían ahorita me voy al infierno con shorts y todo exacto sí o sea y se siente bien feo porque o sea si le cuentas a alguien a alguien como que no sabe de eso pues no te entiende y dice ay pues es que no pasa nada ¿no? como que todo bien todo bien pero dices que es que no piensas de que oye pues esta persona está viéndolo con lógica lo piensas es que esta persona simplemente no entiende no sabe de Dios o sea no si me entiendes o sea como que no hay donde tú puedas encontrar como una respuesta o como un consuelo de alguna manera ¿no? y luego sientes como que dices ay a mí me pasaba de que quiero hacer oración para pedirle a Dios que me ayude porque me siento mal y decía pues no creo que Dios me voy a escuchar o sea exacto sí sí a mí me pasaba lo mismo me hincaba donde estaba y decía yo sé que no me estás escuchando Dios mío yo sé que ahorita estás enojado conmigo pero pero por favor ayúdame ayúdame créeme que quiero hacerlo bien o sea y ahora lo pienso y digo wow o sea qué bonito nos tenían ahí de te manipulan para que no puedas pensar por ti mismo y ni siquiera cuestionar todas las ideas que te lastimaron sí exacto aún cuando ya te saliste sí y lo que se me olvidó comentarles es cuando sí intenté regresar de nuevo después de haberme ido la primera vez me tocó sentarme con el el pastor silberio coronado y me acuerdo que él me dijo yo sé quién eres y yo sé que que pues tú estás pasando por esta prueba dijo pero yo dijo de todos modos te tengo que poner a prueba acuérdense que no terminé la primera entonces me dijo te tengo que volver a poner a prueba si tú quieres volver a ser parte del coro en algún futuro lo que sea entonces yo me acuerdo que le dije pero por qué ya ya o sea estoy diciendo que quiero regresar y me acuerdo que dijo mira dijo esto está fácil arreglar dijo o ya sea dijo te quedas soltera dijo y eres hermana grande algo así sola ya ves que tienes sola hermana sola dijo yo tengo un familiar que pues también es lo mismo y pues mira ella se ha mantenido así y todo está bien dijo oh la otra opción sería que te casemos y yo like no no me acuerdo que le dije por qué haríamos eso por qué yo si sé que me siento así que lo quiero arreglar por qué van a van a intentar ahora poner a otra persona en mi vida donde quizás la voy a hacer infeliz porque ahora nomás eres infeliz tú serías otra persona también exactamente sí entonces o sentirme que ahora me tengo que quedar porque ya fue obligación entonces me acuerdo que salí y me dijo él bueno pues piénsalo y esa es la solución pero sigues a prueba y me cambio de iglesia y igual me toca lo mismo ahí ahí es donde sí ya ya terminé yo no no voy a regresar aquí físicamente porque ese pastor también me dijo lo mismo fíjate se atrevió y es por eso que estuve segura de mi decisión porque cuando me cambiaron de iglesia obvio que me escribieron carta para pues yo estar en la otra iglesia y pues no me imagino que no pusieron cosas bonitas y me acuerdo que cuando fui y intenté de verdad de todo corazón intenté con todo mi corazón poder volver a sentir el amor a Dios y todo y recuerdo que una vez dije no yo voy a hablar con el pastor y nomás le voy a decir que ya no quiero que que muchas yo le pague y todo pues yo llegué a su oficina y ya me estaba esperando porque yo le había dicho que quería hablar con él y me dice este no necesitas decirme nada dijo yo ya sé yo ya sé quién eres ya le dije oh ok bueno sabe quién soy pero de qué modo ay no verdad si o sea que le contaron que le dijeron cuénteme cuénteme pero yo así como like ok este y le dije ah ok le digo este mire pues yo nomás venía con mucho respeto a decirle que que yo me voy a salir de la iglesia y me dijo está bien dijo a Dios no lo engañas y luego me dice si tú pisas la puerta aquí de la oficina para afuera te condeno ah así te condeno no sabía que usted tenía autoridad ajá sí entonces me volteé porque yo ya iba a salir y lo volteé a ver y piso la puerta salgo y piso para afuera y le digo bueno ya me condenó y ya me fui me fui y ya nunca volvía al templo físicamente condenadísima entonces sí fue cuando dije you know what salite en llamas exactamente sí dije bueno ya me condenó ya pues ya ni modo ya vivía con el miedo ya que entonces este o sea el atrevimiento de estos pastores también digo yo yo entiendo que se creen y que tienen su responsabilidad entre comillas pero una para atreverte a condenar a otro ser aunque ya contradijiste toda la la predicación exactamente sí porque según aquí nomás hay una persona que te da salvación o te condena sí yo dije wow o sea se transfirió Samuel hasta acá me vio y todo se le metió como en espíritu sí exactamente sí ya te puedo condenar sí ah ok ya bueno ya que más puedo esperar pero sí quería comentarles o sea para las personas que nos escuchan si si hay pastores que se atreven así cuestionenlo cuestionenlo de verdad porque créanme que fue para mí lo que dije esto está ya mal o sea qué atrevimiento ya ni siquiera como tú que tú que conoces la doctrina porque tú hasta ibas a la obra o sea tú sabías que eso no era algo que un ministro puede hacer entonces es es una tontería o sea hasta ellos mismos te hacen dudar y te hacen ver las mentiras que te están haciendo querer creer porque oye o sea yo sé doctrina cómo me vas a decir que tú me estás condenando exacto todavía si hubiera dicho con la potestad que me ha dado entonces todavía pues ok ya llegó desde allá pero pues no fue fue su su ego y ese pastor es súper así o sea era mi macho yo te lo voy a decir así porque puedo y yo pues bueno dije bueno pues me condeno y me fui bye bye nos vemos sí o sea nos vemos en el infierno sí o sea chao y ya después y ya después de que dijiste ok pues bye ya nos vemos en el infierno este hermano nos comentaste que estuviste pues bastante bastante tiempo fuera pero todavía te sentías culpable y quería que nos platicaras un poquito acerca de eso sí físicamente 14 años fuera de la iglesia físicamente mentalmente aproximadamente dos años tres años por los eventos que se han desarrollado ¿verdad? claro mentalmente siempre vivía con el miedo si me iba mal algo en la vida mi primer paso era ir al templo aunque nomás tenía una falda y una chalina soy yo iba y donde quiera que estaba porque me mudé un par de veces porque no hallaba estabilidad ¿verdad? porque esta iglesia no te enseña estabilidad te enseña a depender de pues de ahí entonces este no te enseña a tomar tus propias decisiones porque las decisiones las toman ellos por ti entonces ese era también no podía decidir ni qué quería para mí ni qué era bueno para mí porque decía no es que Dios no quiere esto ¿verdad? so cada vez que me encontraba en una situación dificultosa yo iba al templo ya decía aquí hay uno ahorita voy ahí so ya iba me hincaba cantaba el canto y decía pero saliendo me voy a sentir igual I still sigo siendo gay no cambia eso y necesito cambiar eso para que ya esté al 100 y la última vez que fui a la iglesia fue cuando estuvo la Santa Cena aquí en California con la San Joaquín sí me acuerdo de esa Santa Cena sí para empezar fallece Samuel y yo fui a la iglesia porque recibí la llamada y me comentó mi mamá irá está bien malo Samuel necesitas ir a la iglesia entonces dije es mi culpa es mi culpa porque no me he regresado pensando que era la única cuando sé que a lo mejor había más pero fíjate hasta dónde llegan la tortura entonces recuerdo que agarro mis cosas me voy a la iglesia voy y dije oh man o sea esto está grave o sea no la va a hacer cuando avisan que ya falleció yo dormí agarrada de la cama porque dije hoy nos lleva es seguro que hoy nos lleva todos pensamos lo mismo sí o sea dije ni modo y quien diga que no lo haya pensado está mintiendo exactamente sí todos sabemos que sí entonces me acuerdo que amanecí el siguiente día como tocándome las manos ok ok qué día es hoy estoy en el mundo correcto porque yo decía aunque me lleve me voy a condenar pero ya nos fuimos todos entonces fue cuando dije wait no no esto no puede estar sucediendo llamo a mi mamá no ya está bien están en la iglesia porque siguen orando y de repente sale Nazón y ahora es el nuevo apóstol y dije ok desde esto tampoco se ve tan bien aquí aquí hay tranza porque toda la vida perdón que te interrumpa pero porque tú yo creo que tú puedes confirmarlo toda la vida nos dijeron que de Samuel nos iba a llevar con Cristo o sea él nunca hablaron de ahí va a haber otro apóstol y él nos va a ver no 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 o sea él te iba a enterar con Cristo por él vamos a ya llegar al cielito y ya o sea no va a haber más inclusive cuando íbamos a predicar la palabra de Dios esa era parte de la plática cuando se llegaba a la plática de que debe haber un apóstol de Dios para que puedas llegar arriba y él es el que nos entrega porque él tiene toda potestad así es entonces por eso era tan tan laico que eso no está bien que está pasando no nos estamos viendo con él y recuerden que cada Santa Cena antes de que se iba decía yo como quisiera que aquí nos llevara ya de una vez y por eso nos mantenía tantas horas ahí amamos estar hablando con alguien que sepa de doctrina o sea porque a veces estamos así como platicando estamos hablando de doctrina pero es que no siempre no siempre platicamos con miembros que sepan mucho de doctrina si no es que ay que no sabemos que pasa ahí ya ves es que de esa manera siento que podemos como decir sabes que es que nosotras dejamos de creer no porque no entendiéramos lo que enseñan ahí sino porque lo entendimos tanto que nos dimos cuenta cuando las cosas cambiaron también también exacto sí que inclusive porque no voy a negar que cuando cuando entró en la zona lloré porque estamos entrenados pero igual porque no tenemos control ya sobre ese sentimiento ya sabemos que miramos algo en alguien que va caminando en carpeta roja pues vamos a llorar entonces pasa y yo estoy llorando entonces quizás sí quizás no entonces pero yo no el momento que utilizó las palabras de que ha llegado mi momento y luego cuando se refiere que le dijo a su mamá que yo este míralos me van a aceptar fue para mí ya fue like pum utilizó las palabras de un típico narcisista y tipo me atrevería a decir hasta o sea tipo Hitler porque así porque me encanta la historia así lo pude así tan grave lo pude comparar esa frase que utilizó dije ok eso no está bien no puede estar bien es familia no tiene el mejor testimonio dije ok entonces puede que sí puede que no así lo dejé no seguí mirando y sucede que pasa esto de que invita a la Santa Cena yo estaba pasando por un momento de igual otra vez donde sentía que no me estaba yendo bien y decía ok no me está yendo bien porque necesito regresar y recuerdo que dije ok this is it aquí voy a regresar ya ya tenía para este entonces ya 27 años dije ya ya creo que ya hice demasiada destrucción ya puedo ahora sí regresar a gusto y fui con ese sentimiento en mi corazón dije voy a ir y pues lo que tenga que pasar voy a ir y voy y este y lo primero que noto es otra vez que no han cambiado su típico este que en la bienvenida llevan a personas políticas y se atrevieron a decir en esa en esa bienvenida que ellos estaban abiertamente con los los derechos de los humanos que respetaban a todos no importaba su sexualidad o este blanco o negro que todos y dije eso es nuevo eso nunca ha sucedido sí ahí fue una gran pregunta Mark sí como que oye como que tengo algo que decir acerca de eso sí o sea como que anybody else sí entonces este recuerdo estoy ya dije ok ok no sé no he estado aquí físicamente no sé que haya cambiado so este llega Nazón y veo que todos corren y yo estoy llorando porque no sé por qué estoy estoy llorando porque ya es es algo que nos nuestra mente se entrenó otra vez nuevamente con alguien que supuestamente es de de adorar y recuerdo que lo miraba y lo miraba y decía no este no no sé no puedo sentir nada por él no puedo so me reencuentro a mi amiga la primera que le dije aleja del ministro ándale sí me la vuelvo a encontrar y y haz de cuenta que fui a la bienvenida fui a todo el evento de la bienvenida y el servicio voy al siguiente día y en el siguiente día en la oración de seis dan el tema de la homosexualidad otra vez que Dios dijo aunque dijo inclusive el encargado dijo aunque aquí dijo los del mundo quieran hacerlo verse normal esto no es normal esto es abominación otra vez el odio esto no está bien y Dios no ama al que quiere estar con otro hombre otra mujer dijo entonces dijo esos son deseos carnales se atrevió a decir que eran deseos de acá que era una cochinada más bien quiso decir él porque es todo lo que piensan no pueden pensar igual otra vez que es amor de verdad y me acuerdo que yo me estaba como crujiendo que dije ok no puedo hacer esto me estoy torturando y yo quería que se acabara la explicación volteé a ver a mi mamá y mi mamá como que estamos en oración y yo le digo ok no puedo más y en eso me encuentro a mi amiga bueno si que era mi amiga y me dice oh my god que bueno estás aquí y está super activa ella con lo de la iglesia y le digo oh estoy bien y me dice que bueno que estás aquí ya ves aquí es tu lugar y yo si no le digo no pues si y dijo y como vistes como vistes al siervo de dios si sentiste su bendición y yo no no la sentí le digo la verdad le dije te voy a ser honesta no puedo no sé le dije y me dijo oh no no te preocupes dijo deja que dios haga la obra y le dije o sea tengo que dejar convencerme eso debería ser algo natural no y ella no 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 es que ahorita es que vienes vienes llegando otra vez y necesitas volver a recrear ese amor y volver y yo no I'm ok si ya me tengo que convencer y he visto todos estos estos cambios que la iglesia según dice que está cambiando y no le dije no está bien le dije yo estoy bien ahorita y fue cuando dije ok ya no voy a regresar aquí físicamente otra vez porque yo sabía que al salir de ahí yo seguía siendo gay yo seguía teniendo amistades que son LGBT y que que no eran personas malas que no eran personas como la iglesia los describía y que yo era una persona buena exacto fue cuando ya este dije I'm done I'm done pero igual pues batallas mucho con tu mente es algo mentalmente de poder decirte no no estás mal porque para mí cuando pasó todo lo de Nason ahora moviéndonos al presente fue cuando ya dije yo tenía sentía algo tengo amistades de la iglesia que sadly están involucradas en todo este lío y este y súper triste de verdad porque dije my gosh yo le estaba pidiendo a un hombre que me sacara de este peligro cuando él estaba haciendo lo mismo no estaba haciendo cosas peores peores exacto perdóname yo por ejemplo siempre cuando hablo de mi bisexualidad siempre digo es que yo tengo la oportunidad de amar doble o sea yo lo veo como una una oportunidad de amar o sea y igual o sea es como que es amar es amor son sentimientos bonitos que uno tiene hacia otras personas y lo hacen ver como algo tan sucio cuando ellos están haciendo cosas horribles están haciendo cosas que son totalmente reprobables reprobables que no te ni siquiera te pasan por aquí por la cabeza y no nada más delante de los ojos de dios como entre comillas sino también delante de la sociedad si o sea la sociedad no lo acepta por eso él ahorita está en la cárcel exacto y tristemente Samuel Joaquín nunca pagó por todo lo que él hizo pero Nason nosotros sabemos que va a pagar si porque nos hicieron sentir tan culpables por cosas tan simples toda nuestra vida mientras ellos estaban haciendo cosas horribles o sea eso es lo que da mucho coraje o sea yo me imagino el coraje que tú sentiste oh sí sí al darme cuenta también que eran personas que yo y no que hay personas que yo conozco que estaban en todo este estaba como no lo puedo creer o sea después de que me doy cuenta duré seis meses en depresión imagínate y no estaba yendo todos los días pero sí duré en depresión porque decía yo no puedo creer que estos todos estos años he dado toda esta tortura a mi mente a mi ser que no me he podido amar por ser yo y la respuesta más simple there was never ever nothing wrong with me nunca nothing was wrong with me y fue cuando ¿qué estaba haciendo? me duré mucho para poder salir de ese lado oscuro pensaba en todas las noches que quería aunque es un tema delicado pero que quería quitarme la vida para no pensar en la tortura de que me había salido de la iglesia que había sido una vergüenza para la iglesia para mi familia para mis hermanos para los hermanos que me miraban con amor de que hermanas queremos su salvación entonces este era mucho para mi era mucho el poder decir hey V you're good you're fine there's nothing wrong you you know you're beautiful just to say you're beautiful just to y luego inclusive poderme mirar lo que fue más difícil poderme mirar en el espejo por quien yo era no por quien me había identificado todos estos años fue quizás lo más difícil so estoy feliz de poder decir I'm done no lo necesito nunca lo ocupé yo le pido al universo por los que están ahí todavía que quizás están escuchando y que están cuestionando o que inclusive para los que son LGBT allá adentro y están ¿qué hago con esto que siento? yo les digo no hay nada con ustedes ustedes están bien ustedes no son el problema sí es lo que creemos de hecho que si tenés algún mensaje para las personas que pueden estar viviendo esto mismo que tú viviste ahorita o sea ¿qué les dirías? ¿qué crees tú que es un buen consejo para ellos como para que ya no se sientan como tan mal con ellos mismos? sí el mejor consejo que les puedo decir es que cuestionen aunque sea lo más lo más scary que tengan que hacer porque para mí fue definitivamente el que me arrinconaran en una pared y me sacaran la verdad de esa forma fue traumante pero si lo sienten díganlo ¿verdad? aunque con miedo y si se sienten en peligro hay tantos lugares para ir y nos brinden apoyo y ayuda más en estos tiempos cuando este tema es tan tan este tan escuchado en muchas otras religiones y sectas ¿verdad? como edad donde en los testigos de Jehová me ha tocado ahora que he estado fuera ya mentalmente me he podido sentar en grupos ateos súper padre donde puedo escuchar la historia de otro testigo de Jehová mormón judío donde vivieron la misma experiencia y y me ha hecho bien creo que eso es lo que me ha ayudado mentalmente a sanar y decir ok esto fue el culto y no esto fue la secta que nos tenía así no tengan miedo en preguntar en buscar ayuda y si son menores de edad si está su vida en peligro lo más importante es llamar a las autoridades y decir estoy en peligro necesito salirme de aquí porque me estoy me estoy lastimando mentalmente físicamente yo les les brindo ese mejor consejo si yo hubiera estado preparada yo creo que no hubiera esperado tantos años para poder darle alivio a mi mente están ustedes también un grupo como ustedes que les agradece a ustedes que se pueda hablar esta conversación tan libremente y sin miedo si y cualquier cosa nosotros estamos también aquí para ustedes para platicar a lo mejor de alguna manera encontrar algún tipo como de refugio en la ciudad donde estén entre todos como podemos encontrar maneras de que no estemos tan expuestos tan solos y que tengamos una mejor experiencia ahora que no tengan que sufrir como a lo mejor hace 15 años se sufría en esas circunstancias porque la información es nuestra ahorita exacto si y acuden a su no tengan miedo para ir a un LGBT Center porque son los mejores resources donde pueden llegar y atenderte ayudarte dirigirte en el mejor paso si no se puede con los padres porque yo sé que a veces hay un poquito de hostility ahí entonces ve a alguien más que tiene la profesión sin miedo ellos te van a ayudar si claro y de hecho vamos a pasar ahorita ya como para el final del episodio mencionar ya ves que platicamos contigo sobre un video que anduvo dando vueltas hace unos meses sobre cómo según esto la luz del mundo acepta ya como el aborto y a las personas LGBT y vamos a poner un pedacito nomás para que lo escuchen y ahorita vamos a platicar para que tú nos cuentes qué sentiste cuando lo viste porque tú lo miraste en ese tiempo cuando anduvo dando vueltas entonces vamos a ponerlo para que se escuche ok si ellos fuera gay ¿usted qué le diría? no respetaría no le diría que fuera una terapia para tratar de curarse no no, no, no claro que no no se puede curar eso esa es decisión de cada ser humano aunque sea mi hijo o sea mi pariente ¿ustedes respetan la homosexualidad? la respetamos mucho ¿pero no creen que una persona homosexual tiene que tratar de dejar de serlo de curarse como dicen? ese es asunto de cada persona vamos a ponerles un pedacito nada más si lo quieren escuchar todo porque está bastante largo el video lo vamos a poner en nuestras stories de Instagram para que ahí estén al pendiente y se enojen con nosotros para que tú nos digas tú cuando viste el video porque yo te lo mandé ahorita pero en el momento en que tú lo viste hace unos meses ¿tú qué sentiste cuando lo escuchaste lo que está diciendo esta señora? sí, fíjate que me sacó de onda porque dije ok, ¿en qué cuál templo es ese para ir? claramente, ¿da? porque es obvio que es esposa de pastor ok, eso para ir y ver si es cierto me llenó un poquito de coraje porque dije ¿qué? o sea, ya ahora nomás por aparentar si es que existe algún uno de los templos de la luz del mundo donde puede caminar libremente un trance wow, o sea sería para nosotros ok pero no sé no sé porque no lo he visto pero lo que sí te puedo confirmar es que cuando fui a la Santa Cena de aquí es el mejor ejemplo que te puedo dar yo no vi ninguna persona trans ningún miembro transgénero ninguno ni una persona que libremente era gay ¿verdad? ni uno como una pareja por ejemplo exacto, sí no vi a un transgender sentado en el lado de las mujeres y eran muchos ¿verdad? eran muchos no le doy validez a su entrevista porque no existe para mí y aunque lo digan ver para creerlo de verdad porque que que esta contradicción el utilizar que es decisión de humanos no es decisión de humanos muchos nacemos de esta forma y no es algo que es un switch que apagamos y prendemos cuando queremos sentirnos straight today y mañana ¿verdad? eso es algo que es de nosotros pero no nos identifica como es parte de nosotros pero no identifica todo el resto de mi vida ¿verdad? ahí o sea que utiliza decisión de humanos nosotros respetamos la sexualidad wow si en muchas ocasiones y porque me tocó no respetan la sexualidad no respetan el el derecho al humano porque ¿cuántas hermanas no sabemos que están siendo maltratadas y no pueden dejar a sus esposos porque en la iglesia no existe el divorcio así que de nuevo se contradice con este tema el decir que ella libremente dejaría una persona transgender hay personas que conozco que no pueden entrar al templo ¿sí? porque ellas ellos sienten ellas son mujer ellas sienten son mujer y lo viven en carne propia pero están batallando todavía con su mente porque para poder sentarse en el lado correcto necesitan sentarse en el lado del hombre porque se ve como hombre eso no es se contradice no es este tema tan libre abierto en la iglesia cuando te apuesto que la santa cena que acaba de pasar se habló el tema ¿no? se habló el tema de otra vez de la mascarilla no falta ese tema me tocó cada año que estuve en Guadalajara eso sí sentí coraje porque dije esto no no es verdad y si te fijas vuelve a decir es que Cristo estableció la palabra así ok básicamente dice sí está bien o sea el mundo lo acepta pero aquí estamos basados en la palabra de este libro que este libro dice que así es y así va a ser entonces una contradicción grande de nuevo digo donde esté este pastor me encantaría caminar en el templo y mirar o sea si hay un este buddy que hey LGBT pero puedo hacer esto podemos hacer esto estoy pensando puedo ir a una de la iglesia y pues vestirme diferente e intentar sentarme del otro lado y te puedo contar que pasa porque tú sabes que si entra un rockero ahí adentro todo God ¿qué van a hacer? no sientes hasta atrás y no vas hasta con vergüenza es más por ejemplo el templo de la hermosa provincia si una muchacha que va con pantalón muchas veces les dan faldas ahí para que se pongan sí ahí está la contradicción o sea no como si a una persona que no está bautizada le exigen que llegue una mujer con falda y que se cubra o si anda muy descubierta la cubren sí porque estás diciendo tú que una persona que puede ser cualquier tipo de persona que no encaje en el estereotipo que ellos tienen de como tienes que ir vestido como tienes que ser ¿cómo vas a decirme tú que lo vas a aceptar? o sea es una es una total contradicción como tú dices porque la doctrina es clara que quieran decir ellos para quedar bien enfrente de una cámara es otra cosa pero a la hora de aplicarla cuando tú entras en un templo es otra cosa completamente diferente ajá ¿qué les cuesta? lo que yo digo es ¿qué les cuesta? nomás ser sinceros y decir miren aquí la palabra de Dios está así se sigue así si eres gay puedes venir puedes seguir a tu a tu rimo a tu ser pero pues no va a cambiar esto así el que entra ya sabe que ahí lo van a tratar de cambiar y que o eres o no eres y ya porque digo yo ¿qué se ganan con hacer una entrevista como estas y verse mal? ¿verdad? porque ahora oh no que si respetamos bueno no dejamos que se casen dos hombres y dos mujeres pero pero si aceptamos que entre un transgender respeto absoluto ajá sí empezaron a decir un montón de eso del respeto absoluto pero fíjate que en el tiktok me han llegado no muchos pero uno o dos que me dicen es que yo soy gay y yo soy de la iglesia y les digo ok ok o sea te creo pero ¿sabes cuándo te voy a creer que de verdad te están o sea puedes serlo porque yo tenía amigos que eran gay y no era como que lo decían ¿no? o sea pero lo eran o sea sabían que lo eran y le digo el día que te voy a creer que realmente te aceptan ahí o sea que de verdad dicen sí esta persona es aquí amado querido miembro o sea de la luz del mundo es cuando me invitas a tu boda gay que en el templo o sea que me digas sí este me voy a casar porque encontré el amor de mi vida es este hermano o sea o una mujer o sea es esta hermana y nos vamos a casar en el templo llevamos el noviazgo tres meses igual o sea todo 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 bien y pues nos vamos a casar en el templo con la bendición del apóstol de Jesucristo ahí es cuando con la potestad que dan ahí es cuando les voy a creer pero como ese es tu o sea si no tienen acciones o sea eso no las palabras o sea se las lleva el viento exactamente y más para una persona que ya estuvo allá adentro y lo vivió así lo experimentó de esa forma donde sabemos que que el pastor que los pastores que tuve que pasar que me hubieran dicho algo así o no yo soy testiga de que lo primero que hacen es condenarte lo segundo es querer saber que está pasando en tu vida de sexual y lo tercero es avergonzarte verdad porque piensan que esa es la mejor forma de castigarte el avergonzarte hay que quitarle de lo que más le duele a ver si así la cambiamos como mi mamá pensando que mandándome a la santa cena ya iba a cambiar el sentimiento no y regresaba y me decía te sientes diferente no sigo siendo igual ya no es y recuerdo decirle no es algo quisiera poder apagarlo se lo juro que si yo pudiera lo apagara y no nunca lo sintiera pero no puedo evitar lo que siento como dicen no no sería para que se te quite ándale exactamente pero bueno queremos ya como cerrar a lo mejor un poquito este capítulo preguntándote a lo mejor qué maneras tú encontraste para ti que te sirvieron para sanar para sanar tus heridas para sanar como todo el daño que te causaron o sea qué crees tú que son buenas como maneras que pueden tomar las personas que van saliendo también para ya no sentirse tan mal con ellos mismos para mí ha sido el el unirme con personas que piensan positivo incluyendo este a través de esta jornada que he llevado me he reencontrado con amistades que éramos de la iglesia de niños y ahora ya se salieron y es tan bonito el que puedan este llamar y decir hey hay que platicar no más platicar este el siempre estar alrededor de personas positivas creo que me ha ayudado mucho el poder decir está bien platicarlo sin miedo también y leer mucho leo mucho este ahorita estoy leyendo un libro de Oprah que me ha ayudado si tienen acceso para leerlo se llama What Happened to You y creo que ese libro ha abierto aún más allá del por qué como humanos a veces tomamos las decisiones que tomamos pero cómo podemos solamente analizarlo y movernos de ahí para enfrente con positividad creo que eso me ha ayudado mucho este el leer el las personas que estoy alrededor y tener momentos para ti para ti el poder platicar contigo y decir yo valgo yo soy nadie tiene control de mis de mis sentimientos y mis decisiones citometerapia cuando me salí la primera vez y eso también me ayudó mucho pero si no lo haces constantemente no yendo a terapia pero practicando los que te dan mentalmente créeme cuando te digo se te regresa en años después y eso sucedió conmigo donde nunca lo volví a tomar el tema nunca lo quise volver a hablar porque era tan traumante pero estaba haciendo acciones donde decía no tenía control de lo que estaba pasando creo que es muy importante el poder sentarte contigo misma y decir que es lo que me está lastimando como en esos seis meses de depresión que pasó hay que sacar primero todo ese ese dolor y lo saqué y lo pensé duré momentos de silencio a donde mi mi pareja donde estaba la y que hago y yo dame tiempo dame tiempo entonces el tener por eso este tiempo para ti es muy importante no digo que pasa de la noche a la mañana pero se siente tan bonito poder decir me siento bien hoy creo en mí hoy lo voy a lograr ya lo hice pensar en el presente y en lo que va a suceder es lo mejor que puedo recomendar siempre decir ya lo hice ya lo logré vámonos let's do this let's get going entonces y seguir este comunicándote con grupos donde puedas hacer una buena obra por ejemplo el hace de uy se fue se nos fue un poquito la onda en esta situación esperamos que recuperarla creo que se le fue el internet oh my god si si creo que fue su conexión a internet esperemos que regrese ahorita y volvimos después de una pausa comercial de el enemigo que no nos dejó seguir grabando pero aquí estamos ya y vamos a seguir con la platica nos comentabas cuando antes de que se cortara el podcast este por castigo divino que acerca de los grupos como con los que te unes para hacer obras buenas ah si si estábamos nuevamente disculpas ahí por la interrump interrupción pero si estaba comentando que algo que me ha ayudado mucho en el proceso de sanación es unirme con grupos positivos y también con organizaciones que ayudan en diferentes categorías antes de que se hubiera la pausa estaba compartiendo con ustedes que este fin de semana fui a una tiendita y me encontré una cadenita y la señora que estaba ahí me dice ah dice todo lo que ves aquí son de diferentes organizaciones cada objeto que compras se le da una porción de cantidad a la organización y sucede que la cadenita que me gustó es para una organización que ayuda a mujeres y a niñas que están siendo traficadas o explotadas entonces ya me dio la información y dije wow me voy a informar siempre estoy al tanto de seguir en cómo puedo ayudar cómo puedo involucrarme aunque sea con algo muy chiquito o ya sea con mi participación entonces para mí eso me llena de mucha felicidad de corazones soy humanitarian no sé cómo se diga en español o siempre donde puedo aportar ya sea con yo estar ahí ayudar financieramente si puedo o nomás ser un oído para escuchar y hago eso porque siento que eso también me ayuda a mí a sanar y saber que pues estamos para aquí todos claro es que sanamos mientras ayudamos a otros a sanar sí entonces creo que eso es muy importante y pues queremos terminar el podcast como en una nota positiva para que todos sepan que hay maneras siempre de encontrar ese ese como brillito que a lo mejor nos hicieron perder ¿no? o sea como que recuperarlo y a lo mejor hasta hacerlo crecer o sea que ya no nos sintamos como mal con nosotros mismos que ya no nos sintamos como que no encajamos como que no somos parte de este mundo tan bonito que nos hicieron creer toda la vida como que es que el mundo es malo el mundo es como es el diablo es como que no o sea este mundo tan bonito en el que estamos viviendo y que tenemos tantas oportunidades de crecer en él y de ayudar a otros a crecer también sí y de encontrarle me encanta lo que dices porque algo que la iglesia enseña mucho es el siempre ver a la gente de afuera con ojos malos pero a través de esta jornada hemos podido decir no son malos hay gente buena allá afuera entonces eso lo más ajá para mí siempre que puedo ayudar o encontrarme con alguien que a lo mejor vivió la misma experiencia pero de totalmente otra forma entonces el sacar ya ese trauma de la gente es mala sabes que todos somos humanos y tenemos diferentes historias así es y pues vamos a cerrar este capítulo agradeciendo agradeciéndote a ti por habernos compartido tu experiencia haber platicado con nosotras y yo creo que hicimos una muy buena amiga también gracias porque te queremos mucho y de verdad como que yo te admiro muchísimo por todo lo que haces y por todo lo que tuviste como el valor de crear una vida para ti para ser más feliz y eso es como mucha resiliencia es que siento que muchas veces las situaciones negativas de nuestra vida pueden llevarnos por dos caminos uno es decir sabes que pues o sea ya no puedo ya no quiero ya o sea y pasa pues a veces hasta como en un momento de la vida pero llega un momento en que tú decides sabes que que voy a hacer con esta situación negativa que me pasó y se me hace muy padre y me siento como nos sentimos muy felices de tener a alguien que tomó esa experiencia negativa que le sucedió y lo hizo algo bonito y lo hizo algo que ayudara también a gente como pudiera y eso es lo que queremos como traerles aquí al podcast o sea mostrarles a personas que han salido de todas esas situaciones desagradables y feas y las han convertido en algo bonito y han convertido su vida ellos mismos han creado su vida y han creado una vida bonita y una vida feliz y eso es lo que queremos para todos los que nos están escuchando y más porque nos dijeron toda la vida que no se podía que no era posible que afuera no eres feliz y ahora lo vemos como en ti y decimos wow o sea de verdad es una prueba viviente de que se puede ser muchísimo más feliz cuando estamos afuera de una secta sí y además puedes buscar ser tú mismo ser feliz contigo mismo o sea aceptarte o sea y siento o sea aprender como a que como me dijiste hace rato o sea como que que eres hermoso que eres este que puedes ser feliz que puedes o sea todo ese tipo de cosas decirte cosas bonitas amarte todo eso es lo que uno ha encontrado afuera sí sí al contrario sí claro que sí porque ya ves como son siempre es más fácil decir por tu culpa que decir fue una equivocación lo pude haber hecho mejor entonces este es bonito ahora poderse estar fuera de esa secta y poder mirar lo más allá y mirar dentro de nosotros el más allá eso muchas gracias a ustedes dos por la oportunidad por la experiencia este sigan haciendo lo que están haciendo se los juro que están haciendo un buen trabajo y que su su meta de ustedes va a llegar muy lejos y estoy agradecida de poder formar parte muchas gracias gracias manifestando sí vamos a seguirlo manifestando para que nos llegue y que sigamos creciendo para que más lleguemos a más personas que lo necesiten y podamos seguir ayudando y trayendo otras personas que también nos ayuden a ayudar así es así que vamos a cerrar y pues muchas gracias te queremos mucho y mi hermana va a decir su frase celebre del final aquí vamos sí amigos pues ya saben ya saben siempre es como que me quedo así como que como lo diré a ver que forma como graciosa lo podría decir pero no se me ocurre nada nunca así que pues amigos ya entendimos que la luz del mundo es una secta hasta la próxima los queremos mucho bye bye bye